Metafísica es una parte central de la filosofía que se ocupa del ser, de la realidad, de lo que existe y que analiza toda la realidad. Se ocupa de numerosísimas cuestiones y por lo tanto por eso es la parte central de la filosofía. El origen etimológico del término viene de meta en griego antiguo que significa más allá y tafisiká que significa después de la física. En definitiva, en la ordenación que hizo Andrónico de Rodas de los libros de Aristóteles, en la antigüedad diríamos que la primera filosofía, que es así como la llamaba el propio Aristóteles, recibió el nombre de Metafísica, el libro que estaba después de la física de Aristóteles. Metafísica. En realidad Aristóteles nunca la llamó Metafísica, la llamaba Primera Filosofía o Filosofía Primera y realmente trata de las grandes preguntas acerca del ser, de la realidad, de lo que somos, de lo que podemos ser. En definitiva, se ocupa de todo tipo de cuestiones filosóficas, por eso hablar de Metafísica es hablar de filosofía y en ese sentido es la parte más importante. La lógica recibe el nombre del término logos, un término de origen griego que significa razón, discurso, saber, conocimiento y realmente de lo que se ocupa es de que los razonamientos estén bien expresados lingüísticamente y que de las premisas se derive, de una manera válida y correcta, la conclusión. Por lo tanto, la lógica se fija en la estructura de los razonamientos, de las premisas, de las conclusiones, etc. y de la derivación lógica. Por ejemplo, en la lógica de denunciados, pues hay unas reglas lógicas que si se utilizan correctamente dan lugar a conclusiones válidas y correctas. En ese sentido, podemos decir que hay que aprender a razonar con lógica, con corrección, cosa que no es algo que suceda de forma continua en la realidad social. Hay bastantes personas que utilizan la lógica en sus argumentaciones y eso es algo que no debe suceder. La lógica, por tanto, es clave y fundamental. La epistemología es lo que también se denomina teoría del conocimiento y es una parte, una rama de la filosofía que actualmente tiene mucha popularidad porque se ocupa de saber cuáles son los límites del conocimiento humano, también se ocupa de los procesos de conocimiento que se desarrollan en la ciencia, en las distintas ciencias, tanto las ciencias duras como ciencias experimentales o ciencias naturales, como pueden ser la biología, la medicina, la botánica, la zoología y en otras ciencias como la física y la matemática y también se ocupa de las ciencias sociales o humanas, como por ejemplo la filosofía, las ciencias políticas, la filología y la economía y otras ramas de conocimiento, otras disciplinas del conocer. En ese sentido, se han escrito multitud de libros de epistemología, de teoría del conocimiento a lo largo de la historia, uno de los más importantes es la crítica de la razón pura de Kant, pero se han escrito otros muchos libros más sobre estas cuestiones. La ética es otra de las ramas clásicas de la filosofía, nos ayuda a vivir mejor, a ser más felices, porque también analiza el porqué de las normas del comportamiento, de las normas morales, por qué hay que hacer el bien, por qué no hay que robar, no hay que matar, no hay que, diríamos, faltar al respeto a los demás, etc. Las claves del buen comportamiento sirven para que todos vivamos mejor, unos con otros, para que haya solidaridad, que haya una mayor humanización de la propia realidad humana y en ese aspecto también se trata de conocernos a nosotros mismos y sobre todo aplicar como mínimo una ética básica, lo que llama de la cortina una ética mínima. En ese sentido, todo el mundo merece respeto, hay que estar en contra de la violencia, en contra de las guerras, en contra de cuestiones que negativizan la vida y la hacen peor vida. En ese sentido, la ética es crucial para una buena vida. La estética o la filosofía del arte, que es lo mismo, es una parte de la filosofía, una disciplina filosófica, que trata precisamente de analizar y valorar por qué algo es bello o por qué no lo es, también analiza las obras de los artistas y en ese sentido se han escrito multitud de libros acerca de lo que es lo bello y de estas cuestiones. En ese aspecto, diríamos que la filosofía puede ser considerada como una bella arte también, porque es el arte de pensar, de escribir, la técnica de pensar, de escribir y en ese sentido, también de contemplar la realidad. De hecho, la filosofía se ha interesado mucho siempre por las obras artísticas, por los cuadros, las pinturas, las esculturas, los monumentos, la arquitectura, etc. Y también, por supuesto, por la música y por otras artes, las artes escénicas, el teatro, el cine, etc. Y en ese sentido, se han hecho múltiples análisis. Vocación universalista de la filosofía. Realmente, el pensamiento filosófico se interesa por todo, absolutamente por toda la realidad. Lo que sucede es que, con el paso del tiempo y de los siglos, la filosofía ha ido evolucionando y han surgido distintas ramas de la filosofía. Por ejemplo, filosofía del lenguaje, filosofía de la historia, filosofía de la matemática, filosofía de la física, filosofía de la lógica, metafísica, que trata de las grandes cuestiones del mundo, de para qué vivimos, por qué vivimos, existe algo después de la muerte o no existe nada, etc. En ese aspecto, diríamos, pueden cambiar los problemas, las perspectivas utilizadas, pero la universalidad de la filosofía es de tal forma tan potente que hace una crítica, un análisis, una observación de toda la realidad, de todo lo que sucede en el mundo y de los intereses, sensaciones, emociones, pensamientos y situaciones de las personas. Eso es la filosofía. Eso es la filosofía. Eso es la filosofía. Eso es la filosofía.